Y bueno, nos vamos con algo que puede generar cierta polémica y es que Sony, no sé si lo sabéis o no, pero bueno, durante los últimos meses ha estado intentando registrar lo que es el término Let's Play, un término que obviamente está muy familiarizado con YouTube, por ejemplo, ¿no? Con los gameplays que veis o que hacen vuestros youtubers preferidos, ¿no? Pues la compañía lo ha querido registrar, ¿por qué Sony ha querido hacer esto? Y sobre todo, la respuesta que vamos a dar en esta noticia, ¿por qué le han dado la negativa? ¿Por qué no les han dejado registrar el término Let's Play con PlayStation? Bueno, pues atención, porque desde luego de todos es sabido que Sony estaba intentando por activa y por pasiva de hacerse con esos derechos de la expresión Let's Play. Bueno, pues el rotundo no ha sonado de una forma brutal. Según informan los compañeros de VG247, Sony habría vuelto a intentar hacerse con la patente de esta frase con la US Patent and Trademark Office con un resultado negativo que era de esperar, teniendo en cuenta que no es la primera vez que lo intentan, de acuerdo con la aplicación de Sony. La compañía habría estado intentando hacerse con los derechos de la frase para registrar la actividad de los vídeos en streaming de juegos online, algo que ha hecho que muchos seguidores se hayan tenido, bueno, pues que cabrear, obviamente. En una carta de protesta escrita por The MacArthur Law Firm a la USPTO, se explica unos 50 usos de la frase que la hacen genérica y por los cuales es necesario que siga siéndolo, por lo que piden que no la registren a ninguna empresa. Esta carta sería la que hizo negar al organismo su petición a Sony. En dicha carta se lee que, dada la fuerza de las pruebas mostradas, estamos seguros de que Sony no será capaz de volver a intentar superar dicho rechazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!